Hola que tal amigos y coleccionistas tengan un magnífico día no importa si es en la mañana o en la tarde o en la noche que ustedes están viendo este review bueno amigos a continuación estoy muy 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 contento porque esta colección de cinco autos pues estaba un poco triste porque no lo había encontrado pensé que la tenía que comprar en la reventa yo sé que ya muchos de nuestros colegas coleccionistas pues ya la tienen desde hace mucho tiempo desde probable más de un mes pero yo tenía la esperanza de encontrarla colgadita tal cual se debería de comprar las cosas y no en reventa bueno pues vamos a darle porque para luego se hace tarde bueno vamos a iniciar con esta bonita pieza que como pueden ver es el master of the universe o los amos del universo como le llaman lo conocemos en méxico que es muy enigmático para la generación que crecimos con con he-man y bueno pues aquí está un windrider quien no vio la caricatura y vio cuando salía aquí volando con esta con esta navecita está muy muy bonita muy detallada desafortunadamente no tengo más que este set que trataré de buscar uno y hacerlos voy 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 a abrir los quiero abrirlos tengo ganas de abrirlos pero por el momento como no tengo otros pues me conformará con tenerlos nada más así cerraditos está muy muy bien detallada chiquen en el detalle de las alas el frente no muy bonito el arte de la de la tarjeta me está muy 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 bonita aunque vamos a dejarlo por aquí y seguimos con otra serie muy nostálgica que nos dan en el flashback de cuando éramos niños que es a thunder cats y ese es el tanque felino o el thunder tank como le llaman acá y está aquí no que no vio pantro conduciendo este thunder tank chequen está una réplica exacta muy bonita chequen las como se le llaman a esto las orugas creo que le llaman a esto que es la de los tanques regulares de guerra muy bonita muy aquí tiene su su logo de thunder cats obvio aquí iba pantro muy bonita chequen chequen aquí el colmillo como se mira si en la réplica grande le jala una palanquita y abría la la mandíbula muy bonita por cierto ok esta es la variante sí sí son fanáticos de ghost river saben que salió una una un carro igual a este nada más que en anaranjado con con llantas anaranjadas y esto que iba aquí es anaranjado que por cierto esto se puede desmontar y solamente queda el negro mate ok aquí tenemos luces traseras y está algo escrito en la placa pero no alcanzó a ver parece algo así dice cos rider chequen y de este lado tiene apenas si se alcanza a ver el del lado derecho dice art y muy bonito casi la verdad bueno vamos a dejarlo por aquí y seguimos con los otros he visto muchos vídeos donde las en el review o cuando están comprando las piezas y veo que tienen bastantes es de lo que más les sobra el lotus no sé por qué bueno a mí en lo personal me gusta mucho este casting y de hecho tengo varios básicos y me gusta a mí no se me hace un carro feo pero no sé por qué a muchos de los colegas no les gusta es el 007 es un lotes espíritu es one está por demás decir que es metal metal y llantas de goma muy bonito chequen en el detalle aquí el tampo que tiene muy pequeñito dice sport o la verdad no alcanzó a ver mentiría que con que dice lo que tampos traseros muy bien ahora está muy bonito este esos rines me encantan ok y uno de mis favoritos también es este que es el auto increíble como le llaman se en méxico o acá que le llaman el kit que esta es la versión super pursuit mode que muchos yo no veo que especificen por qué está con el alerón aquí abierto si siguieron la serie saben que es cuando cuando va persiguiendo a alguien y que lo que tiene que ir demasiado rápido es donde hace esto pero nadie en los reviews que he visto no veo que que nadie comente acerca de esto porque aquí tengo la la versión retro entertainment y como pueden ver pues no está así no tiene el alerón levantado ni en la parte de enfrente del bumper o en la defensa donde también se alza en chequen se alcanza a ver a definir entonces nadie ha hablado de ese de ese pequeñito detalle que se me hace muy 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 bonito entonces aquí tengo la otra versión es igual pero no es igual es diferente tarjeta es casi igual casi igual pero si los ves a profundidad los rines no son iguales y son de diferente año también este testa del 2012 y el otro del 2016 y me hace falta el el car el que está como es igual nada más que está gris aquí pero está por las nubes lo he querido comprar en el primero está muy difícil de de encontrar y cuando lo encuentras muy caro y este es algo de lo que de la cacería del del día de hoy aunque yo sé que muchas de la tienen a decir a pero yo no la tenía es una street es una moto estilo que qué muy bonita con el número 20 sí y qué creen qué creen amigos que me encontré hoy fue mi día de suerte les voy a decir por qué yo llevo alrededor de casi tres años coleccionando y la verdad nunca nunca de los nunca me he encontrado un un super treasure hunt nunca y ahora es mi día de suerte y me encontré uno así es como debería de uno encontrar las piezas colgaditas chequen qué hermosura cuando lo vi no lo podía creer estaba que ustedes no saben o bueno si saben este lo que es estar mire tengo tengo 7 7 pero todos los he comprado en reventa ninguno lo había encontrado colgado ninguno y uno como coleccionista es es algo no sé como fantástico porque pues si te dedicas a eso tienes el hobby del coleccionismo pues más que nada si eres fan de de hot wheels sabes que es como la máxima expresión es un mazda rx 7 estaba buscando yo sé que tengo el básico por ahí pero no lo encontré el básico es anaranjado no lo podía creer la verdad y está muy bonito chequen el color como como brilla aquí tiene 25 th me imagino la verdad no me lo crean si alguien sabe por qué dice 25 yo creo que porque es el 25 25 años que de tres ojo porque desde cuando yo a lo que yo sé cuando salió hot wheels no había super treasure hunt yo sabía que después mucho después pero exactamente no sé cuál fue el año si ustedes saben por qué por favor pongan en la en la cajilla de los comentarios y y me ayudan a orientar lo que este es uno y nada más no y este es un regular de dos mil cinco ford mustang también no lo había visto la verdad yo sé que a lo mejor muchos años caja pasada es de la efe de la caja efe entonces ya esta es una variante ya sé que había salido uno pero yo no lo había visto este no lo no lo había tenido y y también este hermoso 98 subaru impresa muy bonito este también es una es una una variante el otro salió en azul y curiosamente solamente había uno y esto es algo de lo que la semana antepasada este bonito quick bite de ice cream aquí se le ve en la persona vendiendo aquí atrás el monito atrás está muy muy bonito la verdad y yo sé que muchos ya lo hayan visto yo no me salió este bonito y curioso carro el donut driver driver muy bonito de la serie fast food y qué tal con este fish the ships muy muy gánster que está chiquen todo parece como si fuera un humano todo tatuado este no es un humano por supuesto pero es un carro y se le ve muy muy gánster la verdad está muy me encantó este este casting este nissan silvia 513 muy bonito también con los tampos laterales rines dorados muy este fíjense que a pesar de que es es un básico está muy bien detallado todo las luces traseras detalladas y por enfrente no tenemos ningún campo pero eso muy bonito la verdad me gusta en este tipo de este es el que me gusta me gustaría tener pero entre short pero de alguna manera está muy bonito también no le quito méritos los tampos laterales rines dorados y por la parte de atrás muy definidas todos los celos a staff lights y los direccionales su colita de su colita como de pato como le llaman en méxico y por último tenemos este audi rs5 coupe muy bonito chequen el color que tiene es como azul metálico entre azul y morado no sé cómo y es de la serie turbo ok amigos pues ni más ni menos una vez mil gracias por por acompañarme y pues quería compartirles lo que había cazado y bueno pues hasta la próxima que estén bien bye y